de la izquierda democrática. ¿De qué habla de la izquierda democrática? Habría que preguntarle, Johanna, bienvenida a Radio La Calle, y empecemos por ahí. Hemos le hemos invitado por 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 otro tema también, el tema de la de la creación, la posible creación del misterio de la mujer y la eliminación de la Secretaría de Derechos Humanos, pero yo le había pedido así una pausita al inicio, como para conversar a propósito de lo que pasa en Izquierda Democrática, salió Marlon Cadena, hay disputas internas, ¿Qué está pasando dentro de la ID? Buenos días, Johanna, bienvenida a Radio La Calle. Muy buenos días, Juan Carlos, Santiago, gracias por el espacio, la oportunidad, un saludo cordial también a todos quienes nos escuchan en este momento, y creo que lamentablemente existen diferencias que para la mayoría, porque lo conversamos justamente el día de ayer, son diferencias que pueden, no sé, llegar a consensos, conversarlas, superar las diferencias, y muchos temas que quizás han pasado durante este año y medio, porque es complejo, porque la Izquierda Democrática tiene otras metodologías de trabajo, y no las que se tiene, por ejemplo, con partidos que son, que responden solamente a una figura, ¿No? La Izquierda Democrática, por su nombre mismo, es democrática, discute, se debate, y se llega a consensos para tomar una línea, y cuando ha existido esta falta de liderazgo, o esta falta de conversar, o de resolver situaciones, se vinieron realizando estas diferencias, que bueno, ya saben, que terminó en mi expulsión, junto a la de cuatro compañeros más, pero, en este proceso también, junto a los presidentes provinciales, quienes son las máximas autoridades en cada una de las provincias, y nos dieron la oportunidad para ser asambleístas, se tomó una decisión, y por lo tanto, se destituyó a Guillermo Herrera, y hoy por hoy, ha sido reconocido por el CNE, nuestro presidente Enrique Chávez, y con él hemos venido fortaleciendo un trabajo en el territorio, junto a los presidentes, escuchando la voz de cada uno de ellos, para juntos poder tomar decisiones de forma democrática, mediante votaciones, para que la bancada tenga una línea política, dirigida a las realidades de cada uno de los territorios. Es por eso, que se ha realizado esta unificación de quienes fuimos expulsados, junto a los compañeros, que en su momento incluso permanecieron, junto a Guillermo, pero eso para nosotros es una página que la hemos pasado, lo hemos dicho, que cualquier tema que hayamos tenido con los compañeros, para nosotros es pasado, porque es necesario reconocer que el enemigo no está al interior de nuestro partido, el enemigo está afuera, el enemigo político, por decirlo de esa forma, aquellos que quizás realizan una política que no es la correcta, que no es la adecuada, pero hoy por hoy la izquierda democrática necesita hacer esa tercera guía. Asambleísta. Ya en este proceso de unidad existe una o dos personas que no quieren compartir lo que estamos haciendo, pues van a tener que dar un paso al costado de la organización y los que queremos seguir siendo parte de la bancada y escuchar el partido, vamos a mantenernos firmes. Asambleísta, perdón que le haya interrumpido, pero me da la idea, y esta es mi parte sobre este tema, y que esto también le afectó un poquito en su perfil político, y me da la impresión, y quería que me cuente la verdad sobre este hecho, porque usted tenía meses atrás y se veía que se proyectaba con mucha fuerza, su tono de voz era otro, pero yo creo, y es lógico también, que frente a estas situaciones de pronto usted decidió también un poco apagar un poquito ese perfil político frente a lo que estaba pasando en su partido, nada más, una impresión, ¿qué piensa usted? Bueno, de hecho fue una decisión compleja, Juan Carlos, porque yo podía o permanecer en izquierda democrática o tomar otro rumbo también fuera dentro de otra organización, un movimiento local, eran las alternativas que teníamos, pero si ha sido complejo a mis 27 años donde estaba entendiendo la política, en donde estaba, estamos haciendo un trabajo muy duro dentro del parlamento, el hecho de que estar en frente a una guerra, y una guerra, me refiero a una guerra, por ejemplo, legal, a un proceso en el que hemos tenido que reformar muchas cosas internas, en las que hemos tenido que realizar un recorrido por las provincias, en la que hemos tenido que trabajar con cada uno de los presidentes, justamente para lograr lo que hemos logrado, porque yo estaba fuera de un partido, había sido expulsada por decisión de un asambleísta y había sido acatada esa orden por un presidente del partido en ese momento, justamente por eso, por, creo que los celos políticos, por el perfil que estamos proyectando, y también lamentablemente la política y su entorno es muy celosa, y venían muchos ataques, y por lo tanto creo que concentré todos mis esfuerzos en recuperar el partido, algo que todo el mundo decía que era imposible que se pueda reconocer a Enrique Chávez como presidente de la organización, y lo hemos logrado, y hoy estamos nuevamente dentro del partido, no solamente dentro, sino que los presidentes confían en el trabajo que he venido realizando, y toda esa confianza necesito retribuirla en tener un partido que sea totalmente claro desde sus estatutos, hoy estoy trabajando en los reglamentos de cada una de sus instancias, estuvimos acompañando a los presidentes en sus elecciones seccionales, y por lo tanto, aunque hemos tenido que quizás bajar un poco el perfil de la Asamblea Nacional, creo que eso ha servido para fortalecer el trabajo que hemos realizado en territorio, y yo me he comprometido a realizar un recorrido con cada uno de los presidentes y sus candidatos para fortalecer un proyecto político en el 2023, y que ese proyecto político nos permita también construir liderazgo para el 2025, y obviamente crecer con el Partido Izquierda Democrática, pero bueno, seguimos con nuestros proyectos, seguimos con esas instancias en las que hemos tenido que discutir, debatir el interno de la Asamblea Nacional, pero es complejo también, y bueno, ojalá, y creo que en un momento se podrá conversar ya fuera de este periodo, las cosas también que nos tocan pasar el interior de la Asamblea Nacional, justamente con acciones en las que algunos asambleístas comienzan ya a querer que uno quizás ya no esté en algunos temas, pero bueno, creo que es parte de la política, y el ciudadano conoce mi trabajo, y espero que en ese trabajo que hemos realizado sigamos teniendo ese apoyo y ese respaldo. Asambleísta, la quiero seguir llevando por los temas de coyuntura sin dejar de hacerle una recomendación, perdón, y lo digo por supuesto con todo respeto, porque lo hemos conversado acá también, y ahora lo trae también a colación uno de nuestros oyentes, Raúl Zacoto, la idea del enemigo político, ¿no? La semántica es fundamental en esto y valdría referirse como adversario, contradictor, pero enemigo, nos ha costado mucho la idea del enemigo frente en la política, ¿no? Solo esa observación. Claro, ¿y por qué lo digo? Porque justamente cuando ayer conversamos, no se puede entender cómo al interior de nuestro partido se estén, por ejemplo, sacando comunicados paralelos sin firma de responsabilidad, se estén haciendo páginas de redes sociales sin que absolutamente nadie haya autorizado, y cuando le decimos enemigo es porque no es posible que personas que estén en el interior de nuestro partido quieran hacerle daño a nuestro partido, y quizás también nos tocó entender y aceptar errores, por ejemplo, cuando fuimos expulsados, en los que quizás también tuvimos pronunciamientos o, claro, los medios de comunicación que eran incorrectos, porque más de personas, de Joana Moreira, de Alejandro, de Rocío, de Lucía, no sé, de Marlon Cadena o de propio Guillermo Herrera, aquí hay una organización que se ha construido a lo largo de la historia de nuestro país, y esta organización es la que debemos cuidarla y respetarla, y que cualquier diferencia o disputa que tengamos la arreglemos dentro del partido, la arreglemos en cuatro paredes, y que no permita que esas disputas, o que esos conflictos internos que podemos tener, diferencias que podemos tener, y que claro, con todo lo que ha pasado es difícil a veces decir, todos vamos a volver a ser amigos, pero sí podemos todos volver a ser compañeros de una misma organización, y por eso me refería cuando el día de ayer decíamos, no puede ser que al interior de nuestro partido podamos tener enemigos que quieran, o que esté afectando la imagen del partido, y eso quizás es un poco, y claro, obviamente tenemos contradictorios políticos, pero cuando se hace daño a una organización, ya no se trata de ser contradictores, porque contradictores vamos a ser todos en cualquier momento, incluso los mismos partidos de izquierda, pero cuando se trata de afectar la imagen, se trata de dañar un partido, de dividir un partido, creo que esos no son contradictores, sino son personas que quieren hacerle daño, y por lo tanto ese daño no tenemos que permitirlo, por lo menos cuidarnos nosotros al interior de nuestra organización, quienes queremos seguir parte, o queremos seguir justamente militando en el partido de izquierda democrática. De acuerdo, asambleístas, su reflexión pertenece a su fuero interno, solamente era una observación por lo fundamental de la semántica. Ahora, perdónenme que la lleve otra vez al escenario de la coyuntura, pero es que hoy, en el comentario y en el desarrollo informativo, empezamos a sentir cierta angustia, por lo que sucede en Esmeraldas, por los actos de violencia en Guayaquil, bandas criminales que se han apropiado de los territorios, que tienen balaceras, por Dios, hay balaceras en las calles, o sea, uno pensar ir de turismo a Esmeralda, se viene un feriado largo, es imposible. ¿Qué se puede hacer desde la asamblea, asambleísta, ante esta situación que es de verdad angustiosa, desesperante, para los ecuatorianos, que nos hemos vuelto rehenes de la delincuencia? Hoy, en el Gat de Esmeraldas van a trabajar solo hasta las dos de la tarde, en Jordana la única, porque tienen miedo de volver más tarde a sus casas. ¿Qué hacemos, asambleísta? Santiago, quizás mi respuesta nunca es populista, ni le gusta escucharla. Algunos, ¿qué piensan todavía en el que elevar las penas va a solucionar en algo los problemas de delincuencia o de inseguridad que tenemos en nuestro país? Y es que la inseguridad hay que verla también de una forma estructural, hay que verla desde todos los frentes, hay que saber que si tenemos o no tenemos posibilidades o plazas de trabajo, justamente se va a incrementar aquellas zonas de pobreza en donde lamentablemente la violencia la viven todos los días. Si no creamos justamente oportunidad de cupos en la universidad, de niños que ingresen a la escuela con una educación de calidad, que ingresen a un colegio, que esos colegios puedan tener las herramientas necesarias para impedir que los jóvenes sean captados por esas pandillas. Por ejemplo, si no combatimos la violencia doméstica, vamos a tener hogares violentos donde niños van a replicar justamente esa cadena de violencia en sus hogares, en sus colegios o en sus universidades, o en donde van a ser presas mucho más fáciles de las pandillas. Donde si no tenemos medicinas en los hospitales, mucha gente que vive en pobreza, extrema pobreza, que no tiene la oportunidad de poder costear un tratamiento de esas enfermedades, va a tener que buscarse la forma de realizar. De acuerdo, asambleísta, pero digo, en las competencias, dentro de las competencias de los asambleístas de la Asamblea Nacional, ¿qué se puede hacer de manera urgente? Porque ¿cuántas balaceras más necesitamos? Hemos realizado las reformas suficientes, hemos fiscalizado el trabajo del gobierno, le hemos exigido al gobierno justamente que invierta en educación, que invierta en salud. El día de ayer estaba un grupo de jóvenes peleando porque con 900 puntos no habían tenido un cupo en sus universidades justamente para poder cumplir un sueño, para poder tener la oportunidad de trabajar y de tener un futuro digno. Cuando un estado no reconoce que la inseguridad no solamente se trata con más policías o se trata aumentando las penas de los delitos que podría ser la Asamblea Nacional, pero para mí eso es populismo político, el COIP cambia cada seis meses y por eso no hemos dejado tener menos índices de violencia. La Asamblea Nacional tiene que hacer un proceso de fiscalización y de exigencia y lo hemos hecho incluso presentando los juicios políticos al ministro de Carrillo y hoy por hoy existe otro ministro, pero si no tiene ese enfoque de crear una política pública preventiva del delito, lamentablemente las cosas en nuestro país no van a cambiar y hay que ser de forma sincera y por lo menos casi a la gente cuando me pregunta por eso no le gusta escucharlo, pero es necesario que entendamos que eso es lo prioritario. Si no tenemos una forma en la que vamos a trabajar para reconstruir el tejido social de nuestro país, no importa cuántos años le pongas a un delito porque un delincuente muchas veces por su entorno socioeconómico, quizás por las circunstancias, no va a ir a ver un código orgánico integral penal a ver cuántos años está para cometer un delito y cuando tenemos hacinamiento en las cárceles y cuando las cárceles son escuelas del delito y una persona que ingresa robando un teléfono es captado por las mafias, por los cárteles y sale cometiendo más delitos o tiene que cometer más delitos para ser parte de estas organizaciones, estamos creando una cadena que a veces es imposible de parar. Por eso nuevamente repito, si no reconstruimos el tejido social, si no brindamos oportunidades para todos y para todas, si no nos enfocamos en una política pública, no solamente que sea sancionatoria del delito, como lo es el COIP o como trabaja la fiscalía, sino que sea preventiva del mismo, va a ser imposible poder tener un país seguro. Gracias asambleísta por esos criterios. Vamos a hablar un poco del tema que por la que también le habíamos invitado, que es la potencial creación del Ministerio de la Mujer y la eliminación de la Secretaría de Derechos Humanos. Es lo que necesita el país para en efecto ahora enfrentar estos, esta grave, otra grave problemática que es la violencia contra la mujer. Bueno, tengo que reconocer que el hecho de que el gobierno esté justamente acercándose a estos temas y que, lamentablemente, tengo que decirlo, es por una coyuntura que existe, no solamente a nivel interno de nuestro país, sino también a nivel mundial, vemos todo lo que sucede, todas las luchas feministas que se están realizando en todos los puntos del mundo, todos los países del mundo, y que en nuestro país, tras el femicidio de María Belén Bernal, justamente al interior de esta policía nacional, explotó justamente esa evidencia de política pública con enfoque de géneros, con respeto a los derechos humanos, con un reconocimiento también de lo que significa la realidad en nuestro país para niñas, mujeres y adolescentes. se han reunido dentro del gobierno con las organizaciones, no todas, lamentablemente, no todas han podido tener esa participación, esperemos que las próximas puedan ser mucho más incluyente, no solamente con aquellos movimientos u organizaciones, quizás, que tienen una cercanía con la Secretaría de Derechos Humanos, sino que se pueda hacer un llamado colectivo, un llamado público para que las organizaciones, desde su experiencia, desde su vocería, pueden justamente contribuir a esta agenda que se debe marcar. Y yo tengo que decirlo también, por supuesto que la Asamblea Nacional debe trabajar también con esta agenda que se está trabajando con los colectivos, con el gobierno, para poder realizar acciones conjuntas. Y en esta Secretaría, perdón, en este Ministerio, que tengas una persona que tenga esa sensibilidad necesaria y esa exigencia también y apoyo al gobierno para que las acciones puedan ejecutarse en un corto plazo y que es necesario que también todos podamos despojar nuestras banderas políticas y sentarnos en una mesa, dialogar en una mesa y llegar a consensos que no sean consensos políticos, sino que sean consensos en los que nos permita realizar estos acercamientos humanos, esos acercamientos en los que podamos mejorar la vida de muchas niñas, mujeres, adolescentes, en las que podamos incluir a los que están al frente de las casas de acogida, por ejemplo, que ha tenido un abandono por el Estado, que podamos ya no siempre reducir o personal o presupuesto justamente, bueno, en la Secretaría de Hechos Humanos como se ha venido viendo en las casas de acogida con los presupuestos que se dan, sino que podamos entender desde la realidad las vivencias que se viven cada uno de estos organismos. Yo tengo que aplaudir, tengo que reconocer esos compromisos que se han adoptado desde la Secretaría de Hechos Humanos con los colectivos, esperemos de verdad que esos no sean promesas nada más, porque ya estamos también un poco cansados de tantas promesas que se hacen y que al final el día no se logran o que el presidente mismo tenga que retroceder en su criterio o en su pronunciamiento simplemente porque o lo pensó bien o porque viene otra persona a Carondelet en donde dice que eso está mal y que por lo tanto no se tendría que enfocar. Asambleísta, ¿de qué nos sirve crear un Ministerio de la Mujer si en los otros ministerios, por ejemplo, hay nula o casi nula ejecución presupuestaria? ¿Servirá de algo en medio de una dinámica de lógica de gobierno que no atiende este sector o estamos asistiendo a otra cortina de humo populista? En el peor sentido de lo populista. Justamente por eso es importante que tengamos una persona al frente que conozca el sistema, que pueda trabajar en lo que se requiere en nuestro país con enfoque de género y con respeto obviamente de los derechos de niñas, mujeres y adolescentes. Yo no puedo decir que esto es algo populista o que esto no va a servir de nada porque los colectivos y organizaciones han luchado muchos años para que se pueda justamente tener este ministerio y es una bandera de ellas y de todos quienes han trabajado en este ámbito. Y para ellos es un gran logro, tengo que decirlo, y están muy contentas de que han podido avanzar. Quizás no a los pasos que nos gustaría, pero sí estamos avanzando en un gobierno lamentablemente y en los gobiernos que han venido, porque no podemos tampoco desconocer que los gobiernos anteriores se estaba dando un respeto hacia nosotras en el tema, por ejemplo, de nuestros derechos. Incluso en gobiernos anteriores se dijo públicamente que iba a renunciar a un presidente si es que se aprobaba el aborto, por ejemplo, en nuestro país. Y hemos tenido que venir luchando con eso. Así que el gobierno de Guillermo Lazo tampoco es muy diferente al gobierno que han tenido que pasar nuestras hermanas en lucha constante en las calles y en exigencia. Y esto para ellos sí es un triunfo y esperemos que el presidente entienda que tiene que cumplir con ellos, que tiene que cumplir justamente con esas demandas ciudadanas y que no sean promesas más. Pero esto para mí se da paso a paso. No podemos esperar tres años, dos años a que este gobierno acabe para poder tener esos acercamientos o esas exigencias o estos pequeños logros, porque nosotros lamentablemente hemos tenido que luchar siempre a cuenta gotas por nuestros derechos y nuestra dignidad. Y lo hemos tenido que hacer con todos los gobiernos. Y hoy por hoy yo dentro de la Asamblea Nacional tengo que justamente ir en esa misma línea de lograr en esta Asamblea Nacional, que también es una Asamblea Nacional de Antiderechos. Y no lo digo por bancados o por partidos, porque lo hemos tenido que ver en todas, lamentablemente, esas posiciones. Y tenemos que seguir luchando, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y si el presidente ha dado este paso, esperemos que de verdad cumpla esta vez su palabra, porque si no, nos van a seguir matando. Y ya no cada 28 horas, sino cada 24 y cada 20. Y es algo en lo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y no podemos permitir que, como siempre ha sido, todos los ministerios son aparte. Y la Secretaría de Hechos Humanos es otra, al parecer. Siempre recortando presupuestos, siempre recortando personal, no ejecutando recursos que se da. Y por lo tanto, si es que desde el ministerio tenemos que luchar para que se ejecute, para que se realice, para que se proyecte, para que nos unamos, pues es un trabajo de todos y de todas. ¿Se proyecta como ministra asambleísta? Disculpe. ¿Se proyecta como ministra de esta cartera? No, por lo menos creo que tendría que tener una oportunidad de acción en un gobierno, o por lo menos, no me proyecta como ministra, pero me gusta mucho la Asamblea Nacional, creo yo que la Asamblea Nacional se puede hacer muchos cambios y se puede crear una política justamente enfocada en todos los sectores sociales. En este gobierno no sé si en otro, en el que nosotros logremos. Bueno, que tienen ya una representante, por eso decía, ¿no? La excandidata a la vicepresidencia que es cercana a la izquierda democrática está ahí en una, en un cargo de ese rango. Por eso nada más se lo decía. Gracias asambleísta, se nos acaba el tiempillo. Y ojalá, Marisar Arjón tiene enfoque de género y trabaja mucho en una agenda de derechos, ojalá, si ya está dentro del gobierno, se pueda direccionar en esta cartera que quizás pueda ser un gran trabajo, espero yo, y esperemos que por el bien del país. Muchas gracias por su tiempo asambleísta.